Se le acaba de implementar un problema a Carlos Fevino. Sí, se le acaba de implementar un problema a Carlos Fevino. Se le acaba de implementar un problema a mí. Sí, se nos acaba de implementar un problema a nosotros. Se nos acaba de implementar a vosotros. Vamos a ver, Fevino tiene que... Bueno, por ejemplo, un motor. Bueno, que me tengo que ausentar. Tiene que marcharse... Bueno, un motor, un motor. Sí, porque tengo que ir a liberar a mi móvil. Nos ha marcado aquí cerca, en plazo de Galay. Entonces, Javier tiene un coche, un móvil un poquito antiguo, que son muy valosos para los coleccionistas. Y... De pantalla verde. Que... Una joya, una SMS, una joya. Y... Y se ha dejado en asiento, entonces lo ha visto a quien sea y lo ha cogido. Pero vamos, se debe ir a hacer la gestión, o sea, es liberar y volver. O sea, ¿qué posar en eso? Para volver, podría estar dando... Había calculado unos ocho minutos. Ocho minutos, sí, está bien. Correcto. Tres minutos ya caña al coche, dos se hace la gestión y te se envuelve. Sí, me parece correcto. Bueno, a mí no me salía de esa cuenta. ¿Qué? ¿Qué te aportas? Que ya necesite, que había calculado yo que iba a utilizar dos minutos veinte para ir, cuatro, diez, para volver... Para tener que sumarte ocho, diga. Y lo que sobra para la gestión. Bueno, bueno, aquí te esperamos, ¿vale? Aquí te esperamos. Vale, vale. Oye, Javi, si acabo antes, ya sé la gestión. ¿Hago tiempo? No, no, no. Cuanto antes es mejor, si solo ocho es el límite por arriba. O sea, cuando venga, mejor se haga así. Menos, menos, ¿eh? Mejor, ¿vale? Pues antes es mejor, ¿vale? Vale, vale. Aquí te esperamos, ¿vale? Vale. Yo tampoco lo estoy pasando bien, no me sé. Y yo lo sé, porque estoy con la zanfoya de casa y amenizo un poquito la velada, y canto un poquito, un romance. Y yo lo sé, Watch you. Watch you. Hasta la luna. Han pasado solo 40 segundos, joder. Vamos a hacer una cosa, mira, también está tan árido en la espera. Vamos a hacer una cosa que no podríamos hacer si tuviera Femiro. Vamos a hacer una especie de pequeña velada poética. Si tuviera Carlos no podríamos hacer. A mí no le gusta la poesía, él es muy... muy hetero. Vamos a... Vamos a hacer una cosa, Femiro, por favor. Alex, cógete un micro en el ámbrico y por ahí detrás mismo pide una palabra a la gente y haga una rima o un beso libre o algo, en fin, o algo que me sugiera una palabra o una rima. Vale, por ahí, por ahí, sí, por ahí, por ahí, vale, por ahí, vale. Ahí, ahí, vale. ¿Cómo te llamas? José Luis Rodríguez. Pero ese zapatito, ese...